Diego Winnicki, organizador de la carrera aquí en Pinamar, bueno, está por convencer muchísima gente, récord de inscriptos, más de 600 personas para disfrutar de una jornada a puro running aquí. Sí, estamos contentos, un día hermoso aparte, hay 600 personas, llegamos cupo hace una semana, bueno, muy contentos, una fiesta hermosa, ya estamos entrando en calor, estamos a pocos minutos de largar y a vivir una experiencia divina en Pinamar. Es una buena manera también de demostrar que el deporte es una herramienta inclusiva, no solamente competitiva, aquí tenemos una amiguita también que va a correr, ¿no? Sí, mi amigo Rami es un amigo de toda la vida, él es corredor, ayuda mucho, es muy solidario y hoy va a ser los 4 kilómetros. Ramiro, ¿cómo te preparaste para esta carrera? ¿Tenés un buen entrenamiento? El agradecimiento para toda la familia, pasó el chivo también, ¿no? Pasó el chivo para toda la familia, agradeció y bueno, ahí vamos, largamos. Está contento. La última. ¿Tienen proyectado otra carrera así importante en el futuro para Pinamar? ¿Van a volver? Vamos a volver por más kilómetros y tratar de incluir más gente. Hoy tenemos 60 atletas con discapacidad y la idea es duplicar los atletas con discapacidad y que venga mucha más gente, ¿no? También a correr. Y hay atletas de nivel olímpico, ¿no? Cualquiera viene, ¿no? Sí, está Mariano Mastromarino, está, bueno, Flor Gorelli, Mario Gorelli, Roxana Prensler, o sea, están los chicos de Mar del Plata que son los de muy alto nivel y vienen acá a demostrar. Se viene una carrera importante, notamos que en su pecho tienen las Islas Malvinas, usted fue combatiente, cuéntenos su historia. Sí, tenía 18 años cuando nos convocaron a todos los veteranos, éramos pibes, éramos muy chiquitos, yo tengo 8 compañeros muertos y eso en ese lugar tendría que haber estado yo, pero gracias a Dios me llevaron a otro lado y lo siento por mis compañeros, ¿no? Pero y las madres que se olvidan de las madres, se olvidan, nosotros queremos respeto, todos los veteranos necesitan respeto porque, ¿cómo te puedo decir? Nos tratan como si, este es loco y no es así. Nosotros fuimos a defender algo que es nuestro, ¿no? que fuimos a jugar. Uno tuvo un rol, otro tuvo otro, pero fue muy, para mí, yo puse mi grano de arena como todo y eso me da bronca a mí que la gente habla a veces cosas feas, pero eso no me gusta a mí. Recién lo hablábamos fuera de cámara, usted estuvo en el Hércules, ¿cuánto tiempo le tocó estar? Los 75 días que duró la guerra, dormíamos ahí, hacían puestos de combate y teníamos que salir disparando, yo manejaba, tenía puestos de combate en los helicópteros que salían y volvían, les hacíamos los caldos, mate cocido a todos los compañeros para que estuvieran siempre en actividad. Entonces la gente dice, no hizo nada, todos pusimos un grano de arena para que eso fuera así. Es dura la vida después de la guerra, perdón. Encontró en el deporte una herramienta más tal vez como para poder dotar del sentido, ¿no? A su existencia. Yo desde el 99 que corro, hice bicicleta, saqué medalla de bronce en ciclismo, se hace todos los años, Olimpiada de Veterano. ¿Volvió a ir a la Isla Malvinas después de lo que ocurrió o no quiso? No, sí, yo quiero ir a correr, ahora se hace la carrera, pero para el año que viene si Dios quiere voy a ir a correr de vuelta, o sea voy a ir a correr en realidad, que siempre quiero ir y no por una cosa o la otra no se puede, pero vamos a poner ese granito de arena para terminar de cerrar el ciclo. Y bueno, los saludo a todos los veteranos y viva la patria, carajo. Cristian Hernández, qué bueno poder verte ganar aquí en Pinamar, sentir que la carrera en definitiva se realizó acá y que la ganó un autóctono. Sí, la verdad que sí, ganar acá en casa, de local, es algo importante para mí y tenía mucha presión y bueno, lo pude superar. No pensé que iba a ganar, como no era el candidato y bueno, re contento, muy dura la carrera. En el kilómetro 14 te vimos pasar, iba segundo, tenías al puntero muy cerquita, pero en definitiva en los bosques lo pasaste. Sí, la verdad que sí, iba liderando el otro chico, el que salió segundo, me llevaba a 200 metros y en el kilómetro 12, 13 empecé a cortar un poco en los caminos de calle, ahí empecé a hacer diferencia, me acerqué y después en los bosques empecé a chicar, a chicar, a chicar y donde lo agarré sentí confianza y empecé a correr, a correr, a correr, me solté más y bueno, lo que pude lograr. Una linda manera de cerrar el año, un año que para vos fue muy positivo. Sí, la verdad que sí, re contento de ganar acá en casa y bueno, cerrar así el año es importante. Te estás emocionando, dedicá el triunfo a tu familia y a todos los que quieras. Sí, dedico a mi mamá, a mi papá y a los chicos que entreno, que también me bancan siempre y bueno, a toda la gente de Minamarca que siempre me está apoyando también. Son muchos años vinculado a este mundo y sin embargo te vemos seguir mejorando, bajando marcas, nunca te estancaste. Sí, la verdad que sí, a esta altura, a esta edad, no pensé andar así como estuve andando y bueno, no sé, esto es una alegría para mí. ¡Suscríbete al canal!